El hombre pertenece al hombre, es el hombre quien pertenece a la tierra. El hombre ha herido la tierra gravemente. Sin embargo, la tierra puede vivir sin el hombre, pero el hombre no puede vivir sin la tierra. Estamos aquí para hablar con los delfines y las rosas, los colibrís y las mariposas, los mares y los ríos, que no tienen la palabra para expresar su dolor. Estamos aquí para conectarnos espiritualmente con la naturaleza, porque si no lo hacemos, no sobreviviremos. ¿Será que nuestro poder está creciendo más que nuestra sabiduría? ¿Será que se está quemando el cielo, el agua, el hielo, el dolor? ¿O será que tan solo estamos matando la muerte? ¡Satira! 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 Ahora sí estamos en el corazón de San Diego. En medio de esta pasión, en medio de estos corazones, está esta isla. ¡Satira! ¡Satira! Que nos hacen un solo corazón a todos. ¡Satira! ¡Satira! Y bueno, esta noche, chicos, venimos a esta isla a cantarles y a bohemear. ¡Satira! Estamos cantando ahorita una canción al principio de nuestros primeros discos. ¡Satira! ¡Satira! A ver si la conocen. ¡Satira! ¡Satira! Y si la conocen, quiero que la canten y que se oiga hasta México. ¡Satira! 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 No te vuelvo a amar No, 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 no Y no te vuelvo a amar Uuuuh Verdad que un río Te lloré Verdad que no te Vuelvo a amar No, no, no Y pierde que tu mar Uuuuh Verdad que un río Te lloré Verdad que No te vuelvo a amar Llorame Llorame Uuuuh 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 Que bonito